Las niñas del colegio Ya no quieren ser princesas Ya no llevan fotos de Johnny Depp en sus carpetas Los bares son para macarras y furetas Las niñas del colegio solo van a discotecas ¿Dónde están las noches del verano? Crece la hierba sobre mi tejado Que fue de aquellos días ya olvidados Los debí perder cuando estaba descansando Las niñas del colegio ya no van a los conciertos Ya no les excitan nada los rockeros viejos Las drogas de diseño salen mucho más baratas Las niñas del colegio oyen música de lata ¿Dónde están las noches del verano? Crece la hierba sobre mi tejado Que fue de aquellos días ya olvidados Los debí perder cuando estaba descansando No es que me esté quejando Estoy reflexionando Estoy reflexionando Es mi manera de sentir El mundo está cambiando Yo he hecho de menos algo Y lo tenía que escribir ¿Dónde están las noches del verano? Crece la hierba sobre mi tejado Que fue de aquellos días ya olvidados Los debí perder cuando estaba descansando Oh 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 Gracias por ver el video.